¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Pero también me hace decir sí con más conocimiento de causa y también pues estar ir preveyendo cosas. Por tanto, ya me estoy preparando desde hace un mes que recibí la noticia y hoy la verdad es que es un día muy emocionante. De entrada, yo lo estoy viviendo desde el punto de la mañana, pues con mucha emoción, con alegría, porque es un día pues yo creo que para disfrutar por la fiesta, por encontrar a tantos hermanos que hace tiempo que no veías, por compartir con ellos pues lo que te dicen y después también pues el refuerzo que te dan, el apoyo que te brindan, que esto lo estoy encontrando y es lo que de momento pues aquello que me dice, caray, pues venga, no estás solo en el reto y te vas a sentir acompañado. Con alegría, con entusiasmo y vayamos a casa más contentos de lo que hemos venido, ¿no? Y que sea para nosotros hoy un día lleno de gozo y de alegría que podamos compartir también con los jóvenes. Buenos días a todos, mucho ánimo y que siga la fiesta.